En la actualidad estamos realizando un proyecto de investigación que depende de redes universitarias que está sustentado por la Secretaría de Políticas Universitarias y la función que tiene es averiguar cuál es el lugar que ocupan las lenguas extranjeras, el español y el portugués en la internacionalización de la educación superior. La Universidad Nacional de Río Cuarto junto con la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Uncuyo tienen un largo desarrollo en este ámbito, tanto de lenguas extranjeras como de internacionalización. Entonces, nos hemos reunido por segunda vez en esta convocatoria para mostrar cuáles son los aportes que desde el ámbito metodológico, conceptual y de gestión de lenguas podemos dar a los gestores de la internacionalización. Entonces, desde ese punto de vista es que estamos reunidos hoy en la universidad. Y justamente, ¿cuáles son algunos de esos aportes que se pueden mencionar? Importantísimo trabajar en red. La red es una estructura solidaria de universidades públicas, de universidades privadas, que creen en el valor de la internacionalización. La internacionalización nos permite estar en contacto y en el mundo globalizado a través de la educación superior. Y las lenguas cumplen ese rol estratégico de vinculación con otros países, con otras formas de ser y nos permiten acercarnos de manera tolerante a estos otros mundos. Entonces, en los procesos de internacionalización siempre hay que pensar en un aliado que son las lenguas extranjeras, el español y el portugués como lengua de la región.